A comer Yo tengo una mulata que se llama Josefina Cuando la tengo a mi lado a mi me fascina Ay Josefina, a mi me fascina Arroyo, habichuela y carne guisa son los guisos que ella me da Ay Josefina, a mi me fascina Se acaba el arroz, se acaba la bichuela y Josefina lo mío me lo deja Ay Josefina, a mi me fascina Ay Josefina, a mi me fascina ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!